Y yo no sé qué puedo hacer, cómo esperar que llegue el día, estemos juntos todos, te quiero vida mía, respiro el aire que me llena de tu boca, la melodía que me atrapa con tu voz, tiene un algo que me llena de esperanza, me llena el corazón. No, córgeme de la mano y no me digas nada, no digas palabras, quisieras ser como el aire que llevas dentro y recorrer todo tu cuerpo, dame tu veneno. La vida que yo llevo te lo debo a ti, todo lo que siento te lo debo a ti, y tenerte un momento a mis sueños. La alegría se me va, contigo se me va la calma, no se vive y si tú no estás, por ti llora mi alma. Se me va, contigo se me va la calma, no se vive y si tú no estás, por ti llora mi alma.